¡Fuego libre! ¡Fuego libre! El otro día el compañero Shaggy hizo una observación muy meticulosa sobre lo que le gusta a la gente en YouTube. A la gente le gusta la mierda. Al rato hago un video de mierda, no te preocupes. Y siguiendo esta tónica, tenía planeado hacer un tipo de video. La idea era pues ver que me encontraba, dedicarle unas dos horas, sacar clips y hacer un video algo gracioso. Pero resultó que... Estoy baneado de Omegle. ¿Por qué? No lo sé. Y bueno, el destino me obliga a hacer otra cosa. Y voy a aprovechar esta ocasión de que tengo ganas de hacer un video diferente a los normales. La idea de esto es hacer un video hablando de la entrevista que le hizo el creativo, Roberto MTZ. ¿Quién es Carlos Salinas Pliego? Bueno, es el dueño de Grupo Electra, de Azteca, de Itálica, del equipo fútbol Mazatlán, de Total Play. Su fortuna equivale a unos 12.520 millones de dólares. Y este señor es muy polémico. Quien tenga Twitter y le interesan los problemas de política sabrá que el señor siempre sale a colación defendiendo a un lado u otro de las cosas. O lo que nosotros llamamos tonterías. También él las defiende o tiene puntos muy importantes. Entre sus principales polémicas está una deuda que tiene con el SAT desde el 2006. Y se ha negado a pagar a tal caso que ha llevado los recursos legales hasta la Suprema Corte. Y pues, de seguro lo van a obligar a pagar, pero... Una deuda desde el 2006 que no ha querido pagar, ¿no? Y se estima que tiene más o menos una deuda de 4 mil millones de pesos en impuestos, todo su conglomerado, así como él. Entonces, bueno, ahí tenemos una idea de quién es esta persona. Y esta entrevista ya no es vigente, ya tiene mucho tiempo. Pero desde que la vi yo saqué unas reflexiones de las cosas que él decía. Tanto cosas que él tiene mucha razón, tanto cosas como las que yo catalogaría como pendejadas o incoherencias. Entonces, vamos a ver eso. Voy a reaccionar a esto. Y les daré mi opinión y el por qué creo que tiene toda la razón o está mintiendo el señor. Entonces, espero que no nos baje el video, porque el señor es muy dado a estas cosas. Y bueno, ya nos arriesgamos a que no nos patrocine Azteca. Ya estamos en esto del video. Así es que ya estamos en esto del video, entonces, pues... A grabar y a encontrar las partes donde dice cosas muy interesantes. Y luego las opiniones que yo tengo al respecto. Estamos en el 22, entonces puedo decir que son cuáles. Ha sido una serie de crisis una tras otra, tras otra, tras otra, la verdad. Yo llegué a trabajar a Electra, me invitó a mi papá. A Electra, que era una compañía de mi papá y de mi abuelo. Y en ese momento teníamos 50 tiendas, 2 mil empleados, una fábrica de radio y televisión. Y el negocio era hacer radios y televisiones, los casi artesanales, y venderlos en estas tiendas a crédito. Entonces yo llego en el 81. Y para pronto en el 82 el tipo de cambio se fue de 20 por 1 a 200 por 1. Y luego a 400, y luego a 800, y luego a 2 mil, y terminó en 3 mil. Ocho años después estamos en 3 mil. Y obviamente la compañía... Una masacre la devaluación del peso. Que en mi opinión, la persona que lleva homónimo en su nombre tiene mucho que ver con esas crisis que vivimos. Y bueno, el que estuvo antes también. Pero siento que el Carlos Salinas, el que estremece cuando las personas lo mencionan, de cierta forma ya tenía planeado quebrar al Estado mexicano. Porque analizando las cosas a posterior, parecía muy obvio, ¿no? O sea, tienes una economía inestable, entonces decides emitir toda la deuda en dólares. Entonces, después deciden devaluar el peso. Después hay movimientos económicos que te tumban la economía y la devaluación del peso. Entonces tienes que pagar... Ganas pesos, el gobierno gana pesos en impuestos y tiene que pagar dólares a los acreedores. Entonces era algo muy obvio que podía pasar y pasó. Ya quebró la máquina. Dicen, pues, a 20 mil dólares por una tienda va a quebrar. En cambio, perdimos nosotros las máquinas que costaban mil dólares. Y pues pudimos poner máquinas en todas partes. Porque yo sabía lo que podía hacer una computadora. Entonces es un poco la programación. No necesitas necesariamente saber programar. Sí. Sino saber lo que puedes hacer con la programación. Steve Jobs no era un gran programador, no era ingeniero. Pero sabía lo que podían hacer estas computadoras, el mercado y lo que la gente buscaba. Entonces, líder en la industria por mucho tiempo y nombre escrito en la historia. Sin ser programador ni nada de eso. Solo saber lo que la gente quiere. Y pues la importancia de sistemas computacionales que deberían tener hasta la tiendita de tu esquina. Yo sigo mucho un canal de tecnología y habla sobre el... Claro. Cuiden su libertad. Porque la libertad es lo que te da posibilidad de hacer todo eso. Y la libertad es bien fácil perder. Estamos en todo el mundo, no nada más en México. Todo el mundo. Estamos bajo asedio de parte de los gobiernicolás. Gobiernicolás les encanta ordenarte lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y ese es el número uno killer de la creatividad. Número uno killer de la innovación. Y nos va a regresar a la edad media si tienen éxito. Es aguas. La regulación, el gobiernicolás, la restricción de las libertades es lo que mata todo el asunto. Sí, tú apoyas mucho el tema de la competencia, ¿no? 100% porque hay un círculo virtuoso. Gobiernicolás y la libertad. Algo... Es muy interesante eso. En Estados Unidos, en la Unión Europea, no se diga. O sea, se la pasan haciendo leyes absolutamente de todo. Y el problema con las personas que hacen las leyes es que no son expertas en la industria que están regulando. Entonces se arma un triángulo entre los intereses de las empresas y su lobbying que hacen. Los intereses, lo que a mí como ciudadano me beneficia realmente. Y los que quiera el gobierno, ¿no? Entonces entre eso estira y afloja, siempre termina quedando en medio. Entre donde las empresas no hacen mucho, entre no se resuelven los problemas de los ciudadanos, en donde el gobierno consigue más o menos lo que quiere. Un ejemplo muy claro que yo tengo sobre el problema de estar tan regulada en las cosas, más allá de que es difícil vivir estando todo regulado, donde países como en Estados Unidos, como en Canadá, como en la Unión Europea en general, donde absolutamente todo lo que tienes que hacer existe un código sobre las fiestas, un código sobre hasta qué hora pueden ser las fiestas, un código de qué decibeles puedes emitir. Cuando las relaciones humanas no... Cuando las relaciones humanas son en paz y siguiendo valores y ética, no son necesarias esas regulaciones. Y actualmente están regulando cada cosa que hacemos, ¿no? Un ejemplo muy claro que tengo es el problema que existe en España para los agricultores. Las personas que saben un poquito de esto, saben que en la agricultura, los desechos que te quedan, por ejemplo, del maíz, pues aquí se recogen y se da el ganado, ¿no? Allá también se hace, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué hacen? Lo prenden, lo amontonan, lo queman, se hace ceniza, se deshacen de esa basura, por decirlo así, y vuelven a trabajar otra vez. Muchos nutrimentos y muchas cosas, la ceniza es muy buena y queda en el suelo, ¿no? Hasta ahí. Pues en años recientes, el gobierno español prohibió a los ganaderos y agricultores hacer esto, buscando que reducieran sus emisiones de carbono, ¿no? Por toda la contaminación que se generaba por esas cosas, ¿no? Aquí el detalle es que no pensaron en una alternativa a hacer esto y que también las alternativas, aparte de que son más caras, pues prácticamente no existen para este problema. Entonces, al tener que hacer todo esto, le meten más gastos y más presión a las personas agricultoras y realmente están limitando la producción que pueden hacer. Y hoy se ve muy claro cuando tienen una crisis de alimentos donde la mayoría de la que come Europa es importado de otros países. Entonces, cuando regulas cualquier cosa sin preguntarle a expertos o que no salga mismamente de los expertos o que no salen las ideas de los expertos, pues tienes problemas, ¿no? Porque, ¿qué es un diputado? Es una persona que sabe ganar votos. Es lo único que sabe un diputado. Tal vez será experto en alguna materia, la mayoría pues le haya un poquito al derecho o debería de. No sé, habrá ingenieros, pero no son expertos propiamente. También las personas que legislan nunca han estado en una empresa. No saben de lo que llamaríamos la vida real. Entonces, por eso las leyes siempre se basan en un mundo que no existe y queda de lado todo lo que realmente importa. Entonces, cuando ellos hacen leyes, en lugar de ayudarnos a todos, nos terminan afectando. ¿Y cómo se revela un ciudadano ante la pérdida de libertad? O sea, ¿qué serían esas prácticas? Lo mandas a la chingada, punto. Toda la pérdida de libertad pasa por el consentimiento. ¿Pero a regulaciones te refieres específicamente a...? A todo. Todo está regulado. Todo es un problema. Incluso las redes sociales también. A ver, por ejemplo, es que en Twitter te... Aquí no se la doy al señor porque muchas veces las regulaciones son muy necesarias. Entonces, el mercado no es perfecto. Entonces, no es necesario esperar una catástrofe para que... Bueno, de hecho la mayoría de regulaciones se dan porque surgió una catástrofe en el mercado y tuvieron que hacer regulaciones para evitar que volviera a pasar. Entonces, este señor que pide libertad plena para todo, pues tampoco no es la solución, ¿verdad? Pero sí compró su idea de que, pues también quieran regular hasta como vistes. Entonces, si bien las regulaciones son necesarias, este... Hay unas que no deberían de existir. Silencian si dicen ciertas cosas. Sí. ¿Como por qué o qué? Sí. ¿Qué tienen mucho miedo a tus palabras o qué? Pues que cada quien diga lo que quiera. Sí, es que está bien interesante el tema de las redes sociales porque es un espacio que se percibe público pero se opera como privado. Es que es ahí donde está mal porque de facto se vuelve el Town Square. Es lo que dice Elon Musk y tiene razón. Sí. El Twitter se volvió en Town Square, donde se hacen los diálogos, y debe estar libre. Oye, si un loco quiere, manda a decir que es que hay que matar a todos los negros. Bueno, pues está loco, no le hagan caso. Es que está incitando a la violencia, bueno, no le hagan caso. Es muy distinto decir maten a los negros a ir y matar a un negro. Claro. ¿No? Muy diferente. Sí, digo, también creo yo que tiene que respetar a fin de cuentas el marco legal, ¿no? Es que el marco legal, volvemos al tema del gobierno. Y el problema es que no se vale decir maten a un negro. Digo negro, pero puede ser a un homosexual o a una lesbiana. Esto es algo que sí está pasando. Que quieren quitarle la neutralidad al internet. Bueno, antes era neutral. Después pasó a estar en manos de las empresas grandes de tecnología. Y ahora el gobierno quiere que esté en sus manos. Entonces, con esas cuestiones que tuvo ese video en YouTube y sale, esta es propaganda de no sé quién. Los shadow van en YouTube donde no promocionan tus videos si no estás, si estás en contra de una narrativa que ellos están contando, equivocada o no. Entonces, el hecho de que una empresa o propiamente el gobierno te diga, esto no lo puedes decir o esto que tú estás diciendo está mal, es un problema. Aquí lo que yo digo es que, él pone el ejemplo, ¿no? Promueves el odio. Pues si ya alguien está diciendo hay que matar a fulano, pues eso ya es una acción, este... Ya estás hablando, ya estás hablando de un delito, de una amenaza. Entonces, que se procese individualmente a esa persona que está haciendo esas cosas. Las personas que están compartiendo cosas de los yihadistas o etcétera, etcétera. Pero todo mundo debe de tener derecho a decir la verdad. Y lamentablemente, la única plataforma donde existe una libertad de expresión se llama Twitter. Twitter, lo malo que está lleno de bots y la misma plataforma promociona lo que quiere o lo que le interesa o lo que está de moda. Entonces, pues si bien, también es la única plataforma grande que nos da libertad de decir lo que queramos, pues también está sesgada. Entonces, hace falta mucha más libertad sobre lo que se dice y lo que se piensa y que no te diga el gobierno o la propia empresa que está correcto decir y que no. O cualquier cosa que no esté bien visto, entonces no lo puedes decir. Claro. Y el problema es que la retórica que muchas veces se usa para compartir estos discursos regulatorios de las redes sociales tienen que ver con otras cosas. O sea, me acuerdo que hace algunos años hubo una iniciativa para combatir a los depredadores infantiles que planeaba regular las redes. Y ese era el discurso que usaban. Sin embargo, las implicaciones de haber hecho lo que se proponía eran mucho más grandes que eso. El gobierno Nicola es muy listo, siempre agarra lo peor. Vamos a permitir la pornografía infantil. Ah, no, no. Vamos a permitir el terrorismo. No, pues no. Y con eso te cierran la boca para todo lo demás. Claro. Y como ahorita vivimos en una época en donde el spam de atención de la gente no está en su mejor momento, se prestan para esas cosas. Incluso en Twitter existe algo que se llama el headline culture, que simplemente es compartir notas solamente viendo los encabezados. Y ahora Twitter, cuando tú intentas retwittar algo que no has leído, te advierte, te dice, oye, no lo has leído, no lo quieres leer primero. A ese punto tuvimos que llegar. ¿Qué tal, verdad? Bueno, sí, ese es otro tema. O sea, crecimiento de las redes sociales. Anteriormente había partidos políticos, candidatos, diputados, senadores, la democracia representativa, porque ningún ciudadano podía estar enterado de lo que estaba pasando. Entonces, o sea, si tú vivías, no sé, en Oaxaca, o Culiacán, o Monterrey, bueno, pues escogías a un representante que viniera a la Ciudad de México, o sea, a sentarse en el Congreso y a oír los debates y le dabas, depositabas en él tu confianza para que decidiera. Pero pues hoy en día la verdad es que eso se puede hacer mucho mejor a través de los móviles y las redes sociales. Y yo creo que deberíamos de cambiar el modelo político a un tipo de referéndum instantáneo. ¿Sí o no? Sí. Ahí está esta opción, rojo o azul, cual quieres. Incluso los protocolos descentralizados como blockchain tienen implicaciones en la política muy bien. También porque esa es una forma de llevar control de quién participó y quién no participó. Sí. Sí, a mí lo que me acaba llamando la atención de estos protocolos tecnológicos no necesariamente a lo mejor es una criptomoneda, sino lo que eso puede implicar en otras áreas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era joven me tocó la era de los torrents y que existía Ares y Limeware que lentamente empezó a matar la industria del disco. Y ahorita esa... Bueno, ya cambiaron de tema. Esta también se la doy al señor. Ya no es necesario una política representativa. Si bien coincido que hay cosas que nos daría muchísima pereza estar votando y ser parte de eso en las cuestiones legislativas como por ejemplo los presupuestos las correcciones a las leyes cuando están mal escritas entonces se tiene que hacer toda una reforma de ley para cambiar esa cosa. Por si hay cosas que debe de aumentar la presencia ciudadana, ¿no? Sobre todo las leyes importantes como actualmente lo de la militarización ¿Cuál otra? La próxima reforma electoral que no han escuchado nada en redes porque no le conviene a los partidos busca reducir el número de diputados quitando todos los plurinominales porque eso nos beneficia porque son casi la mitad de plurinominales que son personas por las que ni tú, ni yo, ni nadie votó ¿Y qué pasa con esos plurinominales? Que ahí tienes a los compadres de las personas importantes en los partidos o las propias personas importantes en los partidos que son tan políticas y están tan quemadas que si fueran a urnas no quedaban entonces seguimos manteniendo a muchas personas por hacer favores en el pasado por ser importantes en partidos políticos en el pasado de forma plurinominal y siguen siendo parte de nuestra política aunque nosotros no quiéramos entonces coincido con eso con tantas redes sociales con tanto internet con tantas cosas con la propia blockchain que ahí mencionan no es necesario no es necesario tener diputados por ejemplo la gran mayoría de esas compañías y sobre todo ¿por qué seguimos votando en papeles? ¿será porque así es más fácil encubrir los fraudes? ¿por qué es más difícil hacer un recuento? ¿por qué lo tienen que contar 200 personas y no una persona en un Excel? bueno Excel una base de datos ¿por qué? ya no existen pero el protocolo tiene chiste te metes en la computadora download y tienes streaming del artista que me digas no mandes a ver el nombre y eso está bien interesante porque lo que acaba pasando es que se nos olvida de dónde acaba viniendo o sea yo aprendí a editar videos en un software a mí no me y los comandos como cortar editar están basados en el proceso físico real de cómo se cortan los videos el AV roll y yo hasta hace poco hasta hace poco vi físicamente eso y tuve esa conexión no espérate para los que venimos de la industria de la televisión nada más te digo una cosa el video era una parte y el audio era otra sí canales distintos güey o sea a mí me tocó me tardé mucho tiempo en darme cuenta que eran dos señales que se tenían que juntar digo ahorita no sucede eso porque el audio y el video están juntos sí pero antes no bueno todavía lo puedes grabar separado ahorita lo estamos grabando separado pero tenemos de respuesta yo también lo estoy grabando separado un video que ya tiene el audio ahí en medio pero está sincronizado pero no manches o sea me da risa los que dicen no es que yo quiero poner un negocio porque entonces ya me voy a retirar y no voy a trabajar qué pentejo el que ponga un negocio no hay que romper la madre para salir adelante y requiere una cantidad de tiempo y esfuerzo es mucho más fácil ser empleado de 9 a 5 y ahí nos vemos por eso hay personas que son empleadas porque es una friega emprender es una friega de hecho el que te vaya un poquito mejor como emprendedor es la recompensa trabajar 20 horas al día si a fin de cuentas te acabas cuando creas tú algo te acabas poniendo una prisión de eso que creaste porque si te gusta o no te gusta el chiste es si quieres tú escoger tu prisión o ir por una prisión que ya existe es que por eso digo hay para todo tipo de carácter entonces el empresario está viendo las oportunidades y está dispuesto a arriesgar pellejo tiempo para ver que se realice ese sueño esa oportunidad y hay muchas oportunidades es increíble la cantidad de oportunidades que hay pero pues requiere mucho compromiso y también cómo hacer que no se te pasen las oportunidades tienes un equipo que está investigando tú mismo estás investigando o sea cómo abrir los ojos para que no te pase un blockbuster o algo así sí qué tal blockbuster sabes que nosotros compramos un blockbuster en su última etapa por eso lo traía fresco ahorita que lo dije me acordé pero sabes porque lo compramos no no es a pesar de que por qué íbamos a rentar películas pues yo creo a lo mejor era algo romántico no 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 lo compramos por dos motivos uno porque tenía muchos puntos de venta que pensamos que les podíamos sacar jugo y dos porque tenía pérdidas fiscales y compró un blockbuster aquí en México no 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 pero fue un fracaso o sea es que esa historia no le gusta pagar impuestos ¿no? compró una empresa muerta para no pagar impuestos a mí no me dieron ni madre yo fui y les pagué 650 millones de dólares y pa uno sobre otro y entonces compré las concesiones que eran del gobierno y me las vendió el gobierno a mí no me dieron ninguna pinche concesión las compré ¿sí me entiendes? sí pero ¿cómo funciona eso? el gobierno empieza a subastar las primero el gobierno se otorga las concesiones auto otorga y luego dice tengo esta compañía y la voy a vender entonces la puso en subasta y nosotros ganamos la puja sí pero todos los demás concesionarios de radio y televisión en México les dieron su concesión de cajoncito y de firmita no pagaron ni madre sí ¿y cómo funciona? o sea haces ofertas porque la concesión es valiosa porque no se la dan a casi nadie la última que sacaron fue cuando salió imagen televisión y ya pero le vendieron y mi visión era la empresa la televisión pública del estado pero pues ya tenía mucho tiempo y tenía programas que rivalizaban con Televisa o sea no compró cualquier cosa no solo comente compró la concesión compró activos compró un público compró un canal entonces está llorando además el señor está llorando en aquel tiempo o sea hay muchas formas de hacer una subasta en aquel tiempo se decidió el gobierno decidió que iba a ser sobrecerrado entonces esa es una forma de subastar algo a mí en lo personal si yo estuviera vendiendo algo no lo haría así son pendejos por naturaleza no cuidan su negocio o sea si yo hiciera una subasta yo 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 de algo lo pondría a subasta abierta con pujas y a ver quién hasta dónde sube como cualquier subasta en Sotheby's o en Christie's así se hace también hay otra forma de subastar que empieza acá arriba y empieza para abajo para abajo para abajo y el primero que diga compro ya se la queda ese es mortal se llama Dutch Auction ese es terrible porque el primero que habla se la queda entonces si no hablas te pelaste wey y bye es horrible el Dutch Auction pero bueno en este caso era sobrecerrado entonces había cinco cabrones y cada quien trajo su sobre afortunadamente nosotros dijimos e insistimos en que cada sobre tenía que venir con un notario entonces al abrir el sobre se anotaba cuánto puso cada quien y ándale pues que yo puse seis cincuenta y el siguiente puso quinientos pero era presencial estaban los cinco ahí ah o sea fue había cinco personas sentadas que pusieron una cifra en un sobre y lo cerraron pero en ese momento pero en ese momento no nos dijeron cuánto el otro no supimos lo que dijo el otro yo me fui a comer ahí es una historia muy bonita entonces ahí echamos tequila y pensé no seguro ya perdimos porque no éramos los favoritos aparte para hacer esa oferta como tengo entendido porque hiciste también comparaciones con los negocios y el póker fue un all in para ti o sea tiraste la casa por la ventana para hacer esa oferta all in fue terrible porque fíjate que de los seiscientos cincuenta cuatrocientos fue un crédito sindicado un grupo de banco que le prestaron a TV Azteca ok entonces todo todo el patrimonio de TV Azteca estaba hipotecado para los bancos en cuatrocientos y los otros doscientos los juntamos muy a fuerzas entre los Saba y yo y para la parte mía que eran como ciento ochenta hipotecamos todo Electra todas las acciones de Electra por ciento ochenta millones sí entonces si no puede pagar esto o sea si Azteca no fuera exitoso iba a perder Electra iba a perder TV Azteca también entonces fue un all in ¿cómo fue tu recibimiento en los medios de comunicación especialmente pues con Televisa que era la otra empresa que estaba compitiendo me aventé una entrevista que te hicieron en Ventaneando creo que cumplieron como treinta años y hablaron sobre una historia que querían sacar una orden de aprehensión contra Pati Chapo y eso fue después claro porque cuando nosotros llegamos a TV Azteca pues el Tigre Azcárraga que era el papá de Emilio el otro Emilio Emilio dos ahorita Emilio uno Emilio dos y Emilio tres este Emilio tres es buen amigo y nos llevamos bien pero su papá Emilio dos el Tigre pues era un personaje único increíble única de privilegio y de monopolio el Tigre el Tigre se la había zurrado este güey cuando se peleaba con él tanto poder tanta influencia tanto poder con los con el PRI y esos partidos políticos ese señor si quería hacía muchas cosas lamentablemente por muchos años o sea nosotros estamos en el 93 y el monopolio se inició en los 70 yo creo o sea tenía 20 años de monopolio y era un personaje pues este pues único y no estaba acostumbrado a que nadie le pusiera reto ni le hablara feo entonces llegamos nosotros y primero se cagó de risa y después en cuanto lo empezamos a hacer cosquilla pues ya no le daban serían tan simpáticos y empezó a atacarnos muy fuerte al grado que en el 96 se desató la llamada guerra a las televisoras porque Cedillo el presidente pensando qué decir y qué no y llegando Cedillo el 1 de diciembre el 20 de diciembre se devaluó el peso de 3 a 9 y Cedillo se peleó con Salinas y que quien tenía se sacaron la lengua y total acabaron todos peleados y yo quedé entre las patas porque Ernesto Cedillo en ese momento pensó que yo era prestar nombres de Carlos Salinas tenemos el mismo apellido pero yo ni conocía al presidente Salinas cuando gané la televisión entonces nos echó a andar toda la caballería del estado para quitarme la televisión y se puso de acuerdo con el Tigre Azcárraga que había quedado súper ardido con Salinas porque Salinas fue el que privatizó la televisión entonces Salinas fue el que le creó la competencia a Azcárraga entonces Azcárraga no soportaba sacar a los Salinas después de eso y entonces me la agarró en contra mía también y empezó a decir que yo era socio de Carlos Salinas y que había ganado la televisión con chanchullos y le dije a ver, a ver, a ver chanchullos los tuyos y págate me le tiré la yugular y salió corriendo con la cola entre las patas y de ahí se echó a perder la relación para siempre antes de que pasara esto los banqueros no me quieren a mí no me quiere nadie pobrecito de mí antes de que siga esa historia me interesa que siempre siempre hay no sé no sé si sea en retrospectiva pero hay como una narrativa de por qué entraste a los negocios que entraste me imagino que Azteca y Electra se ayudaron mutuamente cuando en Electra bueno, eso es muy interesante mira yo estaba en Electra haciendo esto y de repente vi la oportunidad de entrar a romper el monopolio y a convertirlo en un duopolio lo cual me pareció fantástico o sea, lo mejor que puedas tener como empresario es un monopolio aunque vaya en contra de los intereses de los consumidores pero como empresario pensando 100% así piensan los dueños del país si me dan el monopolio pues lo tomo ¿verdad? sí o sea, por eso el monopolio solamente puede existir cuando un gobierno te lo autoriza te lo concede no es una situación natural no hay tal como un monopolio natural no existe ¿cómo no pendeja? todos los temas de energía eléctrica es un monopolio natural en Estados Unidos en España buscando evitar el monopolio llenan de empresas intermediarias o se reparten por sectores y de que estamos hablando de las mismas plantas productoras y de las mismas líneas de de transferencia y de los mismos aparatos que la reciben entonces solo llenas de intermediarios que te hacen más cara la luz sí existen los monopolios naturales señor está en la economía en los libros no existe el gobierno te tiene que dar la oportunidad para el gobierno tiene que decidir esto va a ser un monopolio porque yo digo y se lo doy a fulano normalmente se lo autoda como a la CFE quiere ser monopolio como a Pemex es monopolio ¿crees que ahorita ese tema de monopolios va a llegar a un punto en el que incluso cruce las barreras de las naciones por ejemplo un Amazon puede llegar a ser un monopolio no ¿no crees que te va a llevar la chingada porque ellos son muy eficientes y venden muy barato hacen práctica ¿por qué dice esto el señor que no es un monopolio? pues porque es un empresario y él es lo que busca dominar los mercados por eso defiende de cierta forma el monopolio de Bimbo el monopolio de Amazon sobre todo que tiene injerencia en casi todas las industrias por eso lo defiende tan fielmente ¿no? y no lo ve como un problema que sí es entonces eso es de las cosas malas que dijo prácticas monopólicas no son bien pistolas pero tú puedes poner tu panadería no está prohibido sí pero está muy cabrón eso sí pero porque ellos prácticas monopólicas también es cuando haces contratos con tus proveedores de que no le pueden vender a nadie más por 10 años solamente a ti etcétera etcétera entonces elimina a sus competidores que confiaron vendiendo primero en la plataforma ellos lo hacen bien ¿me entiendes? y tienen a los clientes contentos si el cliente estuviera cagado y no le gusta el pan habría oportunidad para alguien poner pan eso no es un monopolio es un dominante Amazon es así Amazon es un dominante pero no es monopolio ¿pero tú crees que existen las prácticas monopólicas? sí existen las prácticas monopólicas por ejemplo mira las cervezas por años la cerveza era la clave de la cerveza era la tiendita ok entonces si tú tienes una fábrica de cerveza lo primero que hacía es llegar a la tiendita de Roberto y decirle mira Roberto te voy a poner el anuncio que dice la tienda de Roberto cortesía de esta o la otra cerveza que lo hicieron muy bien y es exclusiva entonces tú te comprometes a no comprar cerveza porque yo te di el anuncio es una práctica monopólica sí entonces el pendejo de la tiendita dice ok los impuestos y el pendejo primero tiene que atender a los clientes el cliente tiene que dar su dinero con ese dinero tienes que pagarle a tus empleados y a tus proveedores y si te sobra algo antes de que te lo embolses te chinga el gobierno con los impuestos en ese orden ¿verdad? pero primero va el cliente y luego los proveedores y luego los empleados y luego los impuestos y al mero final los pendejos accionistas vi hace poco una entrevista que platicabas que no estabas tan contento con el esquema de impuestos que hay en México y ese famoso traco a ver ¿cómo puede ser? es muy sencillo usted como persona física en el ingreso máximo paga 35% de impuestos eso quiere decir que trabajas 3 días uno para el gobierno y dos para ti más no sea chillón señor ¿cómo se nota que no le gusta pagar impuestos? el IVA más lo que más el IVA más el IEPS más todo lo demás chinga la su madre está mal es un atraco y los empleados son los peores los más jodidos a nivel mundial sin impuestos no hay servicios públicos no hay seguridad no hay salud usted se puede pagar sus seguros usted se puede pagar hasta una empresa que lo ande cuidando puede pavimentar todas las calles por las que transita pero los demás no por eso tiene que pagar y creo que más adelante él mismo lo dice pero México es de los países con impuestos más bajos simplemente le gana el amor al dinero ¿eso cómo se compara a México? ¿en otros países es similar o no es? similar o peor los gobiernicos son implacables son buenos para colectar y eso sin contar el impuesto inflacionario donde nos chingan a todos con la inflación que ellos provocan por eso el bitcoin ¿qué postura tienes tú sobre los? ya va a entrar el tema que yo este apruebo mucho el impuesto inflacionario no es en realidad un impuesto es en realidad algo que te hace reducir tu dinero y que lo han llamado como el impuesto inflacionario ¿no? que la inflación te va quitando tu dinero pero ese dinero básicamente desaparece no se la queda alguien como tal y mucho menos el gobierno los criptos los criptos valen para pura chingada no sirven para nada los criptos lo único que sirve es el bitcoin porque es el nuevo oro digital siempre ha existido el oro como refugio ante la tiene mucha razón este señor aquí creo que ya escuché esto lo voy a dejar que hable pero si de todas las criptomonedas que existen literal el cripto Solana y Ethereum más o menos son las únicas que tienen algún propósito todas las demás dicen que vamos a hacer un proyecto de NFT vamos a hacer juegos vamos a hacer cosas pues le dan valor a su moneda de formas extrañas raras y artificiales la belleza que tiene el bitcoin que a pesar que muchos lo han replicado y no ha funcionado o no a la misma escala que el bitcoin es que este fue el primero y estuvo muy bien aceptado y que es un referente las personas lo desean y más porque como él dice es una reserva de valor al valer tan pocas y al ser tan divisible que yo con 100 pesos puedo comprar una fracción muy pequeña de bitcoin me hace parte ser de esto del bitcoin entonces la escasez lo hace que valga más uso del gobierno o sea el gobierno tiene un modus operandi el modus operandi es yo fabrico los billetes no le rindo cuentas a nadie me falta dinero fabrico más billetes así sencillo claro técnicamente funciona diferente te hacen el cuento que el crédito interno y entonces la monetización y entonces la m1 te ven la cara de pendejo pero al final m1 m2 m3 esas me las vi en la universidad los que fabrican el dinero falso son los de Gobernícolas los del Banco de México la Reserva Federal el Banco Central Europeo el Banco de Japón el Banco del Reino Unido esos son los que fabrican el dinero aquí hay que decir una pendeja muy grande se necesita los bancos este nacionales porque son los que manejan y controlan la inflación siempre están velando controlar la inflación que es lo que él acaba de criticar hace 5 minutos el impuesto inflacionario según él es muy necesario si hubiera una sola moneda como Bitcoin por ejemplo algo manejado por las masas y las dinámicas o ya sea las personas que tienen más dinero lo manejen pues se arma un caos gigantesco y viviríamos en inflaciones todo el tiempo o deflaciones y serían unos desastres económicos monumentales si bien han hecho muchas tranzas y hay países que han hecho muchas tranzas por política monetaria México es muy disciplinado en este tema y es un mal necesario por decirlo así si bien cae una esa responsabilidad en un grupo de 10 personas en el Banco de México aquí es un mal necesario eso es un fraude perfecto por eso les digo los directores de los bancos centrales la Cristina Lagarde del Banco Central Europeo es una defraudadora es una ladrona coincido con este señor que este Cristina Lagarde este es una persona muy 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 mala sí se ha aprovechado muchas situaciones económicas este se la creo que cuando fue presidenta del FMI se la pasó chantajeando a medio mundo para darle los créditos que no se les haga muy claro muy raro que después de darle un crédito o antes de los los países mágicamente se quieren ir a la OTAN los países cambian sus políticas exteriores es una ladrona porque bajo su gestión se está expropiando el poder de compra de todos los europeos el señor Powell de la Reserva Federal que en los últimos dos años ha creado el y ahora estamos pagando todo el mundo la ambición de todas estas personas ya sabían que lo que iba a pasar si daban tantos créditos si imprimían tanto dinero si daban tanto si bajaban la tasa de interés tanto si le daban a los ciudadanos tantos cheques sabían que iba a pasar y ahorita todos estamos pagando la inflación de un solo país llevándose entre las patas a países que tuvieron mucha disciplina en sus cuestiones monetarias financieras como México gobiernos y lo mismo el de Japón y el de UK pero como esos gobiernos han fabricado tal cantidad sobre todo Japón pues que crees subió el cobre subió el acero subió el trigo subió el maíz todo subió y en México también subieron las cosas no fue el Banco de México en esta ocasión los gobiernicos nuestros no fueron los causantes de la inflación como en los ochentas ahora fueron los gobiernicos de allá pero nos están afectando a todos bueno creo que es lo más importante que dijo este señor en esta entrevista saquen sus conclusiones opinen díganme qué opinan sobre este señor las cosas que dijo dijo cosas muy interesantes muy valiosas y otras como que ay sí señor pague impuestos ya de ay señor ya pague sus impuestos pero bueno este a ver qué sale en este video espero no sea tan aburrido pero bueno yo quería hacer un video yo quería hacer un video divertido y transgresor y termina siendo lo de casi siempre chau chau